¿Qué es Madrid Subterráneo? Madrid Subterráneo es un nuevo proyecto de Lara del Marcegui que presentamos en el Centro 2 de Mayo de Móstoles, que consiste en una nueva publicación, un libro, que nos cuenta qué es lo que hay debajo del suelo de Madrid. Desde las infraestructuras por las que nos movemos habitualmente en la ciudad, las otras infraestructuras que nos permiten beber agua o tener electricidad en casa, hasta llegar a las capas históricas que realmente construyen la ciudad encima de sí misma una y otra vez a lo largo de los siglos. A la vez, también Madrid Subterráneo es el título de la propia exposición, que lo que hemos hecho es contextualizar los trabajos de Lara del Marcegui a través de obras anteriores, que nos presentan cosas tan fascinantes como el peso de la ciudad de Sao Paulo, un descampado que ha conseguido proteger para siempre en la orilla del Ebro, cerca de Zaragoza, o qué es lo que hay debajo del suelo de una sala de exposiciones tan tradicional e interesante como la asociación de Viena. Esta exposición, que forma parte del proyecto de Foto España de este año, precisamente por toda esta calidad fotográfica del trabajo de Lara del Marcegui, de esa detección de los lugares descampados de la ciudad, creo que es interesante acercarse a verla porque te permite una visión distinta, alejada del diseño, tanto de la política como de los gobiernos locales, como de los arquitectos, que son los que nos planean la forma de movernos por la ciudad. Lara plantea otra ciudad diferente, una ciudad más libre, en la que la naturaleza todavía reina y todavía tiene su lugar posible donde desarrollarse y nosotros podemos pasear e imaginar modos de vida completamente distintos a los de la ciudad convencional. Gracias. Gracias.